Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Se prenden las alarmas en el Paris Saint Germain, así es, en Francia se trata de Lionel Messi, un rumor que llega desde España. El rumor es prácticamente una hipótesis de la prensa local. Todo empezó cuando Lionel Messi, quien dio positivo por COVID-19 durante las vacaciones de fin de año, que fue a pasar en Argentina. Ya entrena en los próximos días con sus compañeros del PSG. Messi había salido de Rosario rumbo a París en un avión privado en la medianoche este miércoles, según la prensa argentina. El PSG, que había informado el fin de semana pasado al contagio del astro argentino, no dio ninguna indicación a este juez sobre si está disponible para el partido de la Liga este mismo fin de semana frente al Lion. En España se maneja la información de que Messi podría salir del Paris Saint Germain este mismo año 2022 a mediados de junio, y está incómodo porque aún no se ha adaptado. Según el diario, el chiringuito de jugones que muchos lo conocen, director Josep Pedredol. Messi se iría de Francia si no gana la Champions League, así es el reto de Messi, o gana la Champions o se va. Messi siempre echará de menos el modus operandi que tenía el Barcelona si triunfa, es ganar la Champions. Y puede alargar un año más su estadía si el PSG no gana la Champions o con eso. En un año que se le va a hacer muy largo, podría apostar su salida en junio. Lo dijo el lobo Carrasco en un programa en este mismo programa. Amigos, ¿qué opinas? ¿Messi se va del PSG rumbo a Barcelona o rumbo a la MLS? ¿Qué opinas de esto? No olvides darle like al video, comentar, suscribirte. Nos vemos. Chao, chao. Chau.